Y una frase para recordar a nuestro Jaime Garzón antes de irnos a un corte a comerciales. En Colombia, yo creo que el pueblo recobrará la capacidad de poder si se organiza, en términos civiles, porque el conflicto armado ya no tiene razón de ser. Una pausa y volvemos con más información en Noticias Capital. El quemando central se permite informar a la opinión pública que, a raíz de la autodenominada renuncia de mi general Belandia, las Fuerzas Armadas han expedido un nuevo código de ética. Y de manera singular, quiero un adiós de carnaval. Miento, crisis en el gabinete. Sale Fabio Valencia, entra Juan Gabriel Uribe. Sale Fabián Ramírez, entra Alfonso Cano. Miento, miento. Quiero la voz de esa mulata, un tronco. Cinco, cuatro, tres, dos. Está bien. Esta me encuentro que es más resinada, ¿no? Está bien sequita por lo entre los dedos. Claro, ha sido más refinada, tan elegante. Hasta la pecueca tienes plato. ¿Qué decías? Prohibido olvidar. ¡Suscríbete al canal!